Mis amigos guitarreros acarician con sus dedos Los flequitos de la cuarta que ya se está por cortar Y aunque el cierre del estuche hace rato que no anda Traen la guitarra en mano cuando vienen a cantar Mis amigos guitarreros no necesitan escenario Con que le alcancen una silla ya se pueden acomodar Y sin amplificación su voz se escucha igual Porque traen en el alma las ganas de cantar Mis amigos guitarreros estarán siempre en la farra Si no vienen los llaman o los mandan a buscar Y hasta el más rogado siempre que haya vino y asado Es el último en irse agradeciendo la atención Por eso te canto amigo porque estás del lado mío Y sos aquel que sin salario de fiesta en fiesta va Para la familia, los amigos o el hogar Siempre hay una canción que puede alegrar Mis amigos guitarreros son aquellos que no descansan Y aunque al otro día trabajen nunca faltan para cantar Cumbia, tango, folclore, rock and roll o lo que venga Siempre que otro sepa la letra lo puede improvisar Mis amigos guitarreros no tienen ambición Mis amigos guitarreros no tienen ambición No persiguen el éxito ni la recaudación Tan solo que su pueblo no sepa valorar Cuando toquen cada peña como el artista local Mis amigos guitarreros no tienen ambición Mis amigos guitarreros cuando se quedan sin garganta A la salud de los presentes levantan una copa para brindar Por otra guitarreada que dure hasta mañana Todavía hay repertorio y el bolicho quiere escuchar Por eso te canto amigo porque estás del lado mío Y sos aquel que sin salario de fiesta en fiesta va Para la familia los amigos o el hogar Para la familia los amigos o el hogar Siempre hay una canción que puede alegrar Por eso te canto amigo porque estás del lado mío Y sos aquel que sin salario de fiesta en fiesta va Para la familia los amigos o el hogar Siempre hay una canción que puede alegrar El corazón, el corazón, el corazón